El balón interior es raro por parte del Ajax, sale ya el estudiante en serie que pasito a pasito va avanzando metros y un poquito de teatro ahí. Luis Gerhoff. Es que ha ido a Chanka, la liga empieza el viernes con el Excelsior Fégeno. Pero no hay señal internacional de ese partido, el Fégeno ha quedado tan bajo que ya no lo creo.